hola hola chicos y chicas como estáis venidas al canal hoy les traigo un maquillaje para halloween pero esta vez vamos a traerla a un leopardo ya que me viene estupiendo un leopardo vamos a estar realizando el día de hoy así que ya saben hacer bien dejarme un dedito arriba y suscribirse al canal lo primero que voy a estar haciendo es eliminar un poco mi ceja vamos a estar utilizando un pegamento en barra y vamos a aplastar nuestra ceja así vamos a estar aplicando un polvo un polvo suelto voy a agarrar este y vamos a aplicarle aquí encima eso lo va a ayudar como que a secar más rápido también y también como a compactar más rápido y está lo que utilice el polvo de judas y vamos a retirar el polvo que nos sobra vamos ahora a utilizar una base que voy a estar utilizando esta de mí voy a estar aplicando esta base aquí encima no quiero taparla completamente pero al menos lo necesario no importa si esta base me queda un poco más clara en la parte de aquí no me interesa solamente lo que quiero es para darle un efecto diferente que por aquí voy a utilizar bronzer que vamos a estar ocupando un corrector y vamos a estar aplicando el corrector que es mucho más claro lo vamos a estar aplicando aquí para esto también igual voy a ocupar lo que es mi esponjita ok vamos a aplicarlo en esta zona lo vamos a aplicar desde el lagrimal hasta abajo y desde ahí lo voy a llevar ok en la parte interna igual hacemos acá ahora voy a estar ocupando otra vez el polvo y vamos a probar aplicando este para fijar la parte clarita en el centro ok en la parte del centro nada más en la carita y con esta brochita vamos a ir retirando aquí así y ahora voy a agarrar una paleta de contorno para broncearnos la cara vamos a utilizar esta paleta ok que nos va a ayudar bastante a hacer nuestro contorno de nuestra carita voy a utilizar esta y vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de oscurecer lo más que podamos en la parte externa de nuestra carita ok vamos a hacer esto ok vamos a hacer esto ok vamos a hacer esto así vamos a aplicar más más color ok que se vea ese ese contraste de color claro a oscuro ok también voy a estar aplicando en esta zona de la carita también voy a estar aplicando en la nariz y en la boca voy a tratar de tapar un poquito nada más mis cejas pero quiero que se vea penitas nada más no quiero que se vea mucho luego voy a estar aplicando con esta brochita pequeña vamos a marcar un poquito acá nuestro ojo pero lo vamos a pasar de acá y lo vamos a llevar un poquito hacia arriba igual vamos a aplicar acá y de aquí lo vamos a elevar un poquito yo traté de bueno yo creo que con estos lentes se ve mejor así que por esa razón yo quise aplicar con esto pero si ustedes tienen ahí por ahí algún color canelita pues también igual se va a ver lindo también vamos a oscurecer un poquito acá la nariz vamos a aplicar también acá en esta parte vamos a aplicar un poquito de la nariz del color oscuro en el inicio de la ceja como que los leopardos pero tienen los felinos tienen una marca un poquito ahí vamos a jalarlo así como hacia arriba ahí está vamos a hacer eso ahora con un delineador y vamos a hacer un delineado ahí y rellenamos esta parte ahí está y ponemos blanco para que bueno se pueda resaltar pueda resaltar esa parte del ojo hacemos esto y hacemos un pico del ojo pero bien grande y hacemos un pico del ojo pero bien grande voy a marcar un poquitín más vamos a estar aplicando este aquí en el labial vamos a utilizar un labial que sea un poco pálido y luego después de eso solamente lo vamos a mezclar un poquito ahora vamos a estar aplicando las manchitas y vamos ahora con las pestañitas bueno este maquillaje está muy fácil y terminamos aquí con la naricita y ya está ahora nada más le ponemos una peluquita y ya está y bueno chicas así es como quedó mi maquillaje es un maquillaje muy sencillito muy fácil de hacer queda muy bien con las pelucas rubia con el color cafecito también igual pero este ha sido mi look de leopardo pero algo muy diferente algo como que más tranqui y nada complicado como pudieron ver simplemente es súper fácil yo solamente con trate de nada más eliminar esta zona de aquí pero ustedes quieren hacerlo más detallado lo puedes hacer pero en esta ocasión pues solamente fue algo más sencillo para las personas que no suelen maquillarse mucho y les cuesta hacerse algo así que en este momento por ejemplo uno como a veces no tiene mucho tiempo pues es la mejor opción para un maquillaje de halloween y que se vea muy bonito aquí puedes utilizarlo con un vestidito negro lo que tú desees así que mis chicas esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje muy sencillo para halloween así que ya sabes no te olvides de regalarme ese dedito arriba y suscribirte al canal así que nos vemos chau chau